¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video del canal. Bueno, pues en esta ocasión estamos en Skywars de Cubecraft y pues estamos en el mapa de Snakes con algo más que Skywars ya que estamos con los Shaders, los Shaders Sildurs que son muy bonitos y hermosos y no tengo palabras para describirlos, es lo mejor que existe en Minecraft. Así que vamos a ver qué tal nos va esta partidilla, vamos a hacer un poco de parkour. Bien, y tenía pensado grabar una sección de parkour, no sé qué opinen ustedes, de parkour en Minivast, un server de parkour que pues está muy bueno, ya tengo un rango que es el de Rookie, me lo he ganado ya que he estado ahí un ratillo jugando un poco de parkour. Y pues me ha parecido buena idea grabarlo ya que me gusta mucho, a mí me ha gustado mucho el parkour y estuve como una hora jugando un mapa en hard que no sé por qué lo hice, no había, fue el primer mapa que jugué en el server antes de los Easy jugué un mapa de hard así que fue muy muy troll me tardé mucho tiempo en pasármelo, este se eligió el kit del Spiderman o algo así y le da esa armadura y le da telarañas, sí tengo 15 telarañas nos acaba de sacar del server, jaja, bueno pues estamos en otra partidilla ya que nos había sacado del server ya que se reinicia a diario a las 11, a las 11 pm y pues sí estoy grabando tardecillo pero volvimos al mapa de Snakes por nuestra venganza, queremos venganza así que vamos a ver ahora sí, ahora sí sí nos sale bien vamos que ya va a empezar esta partidilla en Snakes bien, tenemos el kit de tanque, vamos a saltar aquí de nuevo parece como que hay que, no sé, déjà vu lo mismo, está pasando lo mismo que anteriormente es, 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 es muy raro creo que llevamos casi full diamante, diamante iba a decir lo lazo, bien bien, volvemos a ir al cofre este de, a nuestro lado y después con la personilla de nuestro lado, bien, ahí bien, vamos a ver, eh, bien, bien, bien ya vamos ahora sí full diamante parece que la suerte está de nuestro lado, o no lo sé pero algo está de nuestro lado y no sé si la armadura, los cofres pero, vamos a matar a esta persona de aquí bien, 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 bien que pensé que me mataba bien, 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 eh, tenía comida sí, sí tenía comida así que me la voy a poner para dejar de comer tantas manzanas doradas doradas eh, quedan ocho jugadores y pues no sé, me gustan estos shaders porque vean cómo se ve el degradado a las islas es que se ve hermoso el sol no sé, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta eh, pues pues vamos ya full diamante ya no nos hace falta nada de esto eh, vamos a ir aquí a la isla de nosotros no sé por qué eh, siento que no sé como que estoy más tenso cuando juego con shaders que sin shaders lol me ha muerto ese porque siento que me pongo más nervioso pero no sé por qué me pongo más nervioso pero me pongo más nervioso eh, si me quito los shaders como ven así se ve sin shaders no sé estoy un poco más normal pero es que no sé es muy extraño es muy raro que ahora sí puedo jugar más normal pero me pongo los shaders y estoy más extraño pero bueno así es la vida Minecraft niana pues vamos a subir por aquí bien eh, lol ahí viene lol ahí viene se oyen bloques bien, oí bloques y creo que está aquí arriba no ¿dónde estás? ah, lo veo bien, a ver no me la quiero jugar tanto así que voy para acá bien, bien, bien caía en tu lava cayó en su lava lol que se muera 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 vamos a festejar si, ti, ti, ti ¿dónde está? se sigue quemando, eh se oye lol lol, no lo vi vamos, tenemos que hacer ¿quito la lava? sí, quito la lava no, por favor no te campies no te campies please no a ver, vamos a a ver a ver que se le acaben las flechas por favor ¿puedes? ahí ahí bien, bien, bien nada mal nada mal nada mal a ver lol que pesado eres bien, bien, bien lol cayó se murió GG GG amiguito a ver vamos a ver no, no, no no, claro que no dejo nada bueno, sí dejo algo no, no, no no, no, no bueno, no no me voy a morir eso está claro tengo manzanitas pero solo quedamos la cantidad de dos jugadores por ahí lo estoy viendo no puedo apuntar porque pero lo estoy viendo sí, estaba por aquí la vuelta supongo que alguien más lo habrá visto menos mal que que lo vi porque estaba muy oculto se está quemando toda la isla lolazo aquí con tanta madera que hay es súper troll quemar una isla en serio es súper troll a ver si no se me queda el puente casi me suicido bien ¿dónde es esta persona? a ver vamos a ir para acá bien lol lol no había nada y me mato a ver a ver amiguito tienes que morir por favor si te quieres suicidar estás a disposición buena buena lol no, no lo tiré no creí que lo había tirado por completo a ver a ver a ver no 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 bien 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 podemos seguir somos guerreros somos fuertes bueno no tengo pocas flechas no 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 nos mates bien 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 GG ¿dónde está? no no lo tiramos cuidado 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 bien esa flecha nos ha rozado bien bien pues bien necesitamos bloques pero de aquí no no vamos a a sufrir por estos bloques tenemos muchos 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 bien ahí tenemos 20 bloques más tenemos filo no vamos nada mal podemos ganar podemos ganar esta partidilla la primera partida de snakes que juego así que está genial vamos a intentar que no nos tiren no madafaka 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 fuck 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 te voy a tirar yo también no porque vamos lo tire bueno no por completo pero pero en serio porque no se cubre más vamos vamos a tope se le rompió el casco lolazo lolazo se le rompió el casco lol no vi que casco tenía pero lo matamos me dice hack lol se enojó bueno pues esto esto ha sido todo espero que les haya gustado ha sido una partida algo larga pues fueron ocho minutos de video pero bueno espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar suscribirse si aún no lo están y pues nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós chau 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 chau